Hoy de aquí de Maupassant leemos dos cuentos de título parecido que pueden prestarse a confusión. El primer título es La cama, el segundo La cama 29. Nunca ningún hombre sintió la pasión de escribir menos que él, que hasta llegaba a la exageración de no querer hablar de literatura, de vivir apartado del mundo de las letras, trabajando por necesidad, según decía, y no por la gloria. Esto admiraba a todos en quienes la idea de la literatura absorbía la existencia. Ahora damos comienzo a estos dos cuentos. Espero que te gusten. La cama, un cuento de Maupassant El vasto edificio de las Vents parecía adormecido bajo aquel sol tórrido a las primeras horas de la tarde del último verano, y los peritos tasadores iban adjudicando las ventas con voz de fallecida. Allá al fondo, en una sala del primer piso, yacía en un rincón un lote de antiguas cederías de iglesia. Eran solemnes capas fluviales, de prelados y prestes, y ricas casullas, cuyas guirnaldas bordadas se enrollaban alrededor de unas letras simbólicas sobre un fondo de seda algo amarillenta y de aspecto cremoso, de blanca que debió ser en otro tiempo. Estaban esperando unos revendedores, dos o tres hombres de sucias barbas y una gruesa y vendruda mujer, una de esas vendedoras llamadas a la toilette, consejeras y protectoras de amores prohibidos que cambalachean lo mismo en carne humana, joven y vieja, que con trapos nuevos y viejos. De pronto, se puso en venta una preciosa casucha Luis XV, bonita como un vestido de marquesa que había conservado muy nueva y que tenía una procesión de lirios en torno a la cruz, largos y azules, subiendo hasta el pie del emblema sagrado y en las esquinas unas coronas de rosas. Cuando la compré, percibí que había quedado vagamente olorosa como impregnada de un resto de incienso, o mejor aún, como si conservase todavía esos olores tan suaves y finos de antes que parecen recuerdos de perfumes, el alma de esencias evaporadas. Cuando la tuve en casa, quise cubrir con ella una sillita de la misma época encantadora y, al manejarla para tomar las medidas, sentí que mis dedos estrujaban unos papeles. Descosí el forro y cayeron a mis pies unas cartas. Estaban amarillas y la tinta borrada por el tiempo parecía rumbre. Una mano fina había trazado en una cara de la hoja doblada a la moda antigua al señor Abate de Arquens. Las tres primeras cartas se limitaban simplemente a fijar citas y he aquí la cuarta. Mi querido amigo, estoy enferma, muy doliente y no abandono la cama. La lluvia golpea en los cristales y permanezco cálida y dulcemente soñadora en la tibieza del colchón de plumas. Tengo un libro. Un libro que me gusta y que parece escrito como si hablara un poco de mí misma. ¿Te diré cuál es? No, pues me regañarías. Luego, cuando lo he leído, pienso y quiero decirte en qué. He colocado detrás de mi cabeza unas almohadas que me sostienen sentada y te escribo encima del bonito atril que me regalaste. Después de los tres días que llevo en cama, es en mi cama en lo que pienso e incluso durmiendo sueño con ella. La cama, amigo mío, es toda nuestra vida. En ella se nace, en ella se ama y en ella se muere. Si yo tuviese la pluma de Messie Crepilón, escribiría la historia de una cama. ¿Y qué de venturas tan graciosas unas como enternezodoras otras? ¿Cuántas enseñanzas se podían sacar de ellas? ¿Y cuántas deducciones morales es para todo el mundo? ¿Conocés mi cama, amigo mío? No te puedes imaginar la cantidad de cosas que he descubierto en estos tres días. Y cómo la quiero aún más. Me parece habitada frecuentemente, diría, por un montón de gente de la que no sospechaba nada en absoluto y que, sin embargo, han dejado algo de sí mismas en este lecho. No. No comprendo a quienes compran camas nuevas, camas sin recuerdos. La mía, la nuestra, tan vieja, tan usada y tan espaciosa, ha debido contener muchas existencias desde su nacimiento hasta su muerte. Pienso en ello, amigo mío. Sí, pensar, en todo, revisar vidas enteras entre esas cuatro columnas, bajo este tapiz con personajes tendidos sobre nuestras cabezas, que han visto tantas cosas que no habrá visto en los tres siglos que está ahí. Mira, he aquí a una joven esposa tendida en la cama. De cuando en cuando lanza un suspiro, luego un gemido. Sus ancianos padres la rodean y da a luz a un pequeño ser maullando como un gato, todo crispado y arrugado. Es un hombre que empieza. La joven madre se siente dolorosamente gozosa, se ahoga de dicha al primer grito y tiende los brazos y se sofoca toda mientras en torno se llora de alegría, pues ese trocito de criatura viviente separado de ella es la continuación de la familia, la prolongación de la sangre, del corazón y del alma de los viejos que lo contemplan temblorosos. Mira, ahora son dos amantes que por vez primera se hallan desnudos en este tabernáculo de la vida. Tiemblan, pero, transportados de gozo, se sienten deliciosamente uno junto al otro y poco a poco sus bocas se aproximan, un beso divino los une, el beso, puerta del cielo terrestre, el beso, que canta las delicias humanes que las promete siempre, las anuncia y anticipa, y su cama se agita como un mar revuelto, se encorva y susurra, parece como si ella misma se sintiese viva y gozosa, porque sobre ella se realiza el delirante misterio del amor. ¿Qué hay más dulce y más perfecto en este mundo que esos abrazos en que dos seres se confunden en uno solo, sintiendo cada uno al mismo tiempo el mismo pensamiento, la misma espera y la misma alegría desatinada que se desborda con ellos como un fuego devorador y celeste? ¿Te acuerdas de esos versos que me leíste el año pasado? De un poeta antiguo, no sé cuál, tal vez del dulce Ronsard, y, cuando en el lecho estemos, enlazados gozaremos de lujuriosas caricias que en la cama libremente los amantes locamente suelen hacer mil delicias. Me gustaría tener esos besos bordados en el techo de mi cama, desde donde píramo y tisbe me contemplan sin cesar con sus ojos de tapicería. Y piensa también en la muerte, amigo mío, en todos los que han exhalado hacia Dios su último suspiro en esta cama, pues es también la tumba de las esperanzas consumadas, la puerta que cierra todo después de haber sido la que abre el mundo. cuantos gritos, angustias, sufrimientos, desesperaciones espantosas, gemidos de agonía, brazos tendidos hacia las cosas ya idas, y llamadas convulsas en los momentos de felicidad terminados para siempre. Cuántas convulsiones, sextectores, gestos, bocas torcidas y ojos en blanco en esta cama en que te escribo a lo largo de tres siglos que has servido de abrigo a los hombres. La cama, piénsalo bien, es el símbolo de la vida, me he dado cuenta de ello en estos tres días. Sí, no hay nada mejor que la cama. No es también el sueño uno de nuestros mejores instantes, pero también es en ella donde se sufre. Es el refugio de los enfermos un lugar de dolor para los cuerpos extenuados. La cama es el hombre. Nuestro Señor Jesucristo, para demostrar que no tenía nada de humano, parece no haber tenido necesidad de una cama. Nació entre unas pajas y murió en la cruz, dejando las criaturas como nosotros su lecho de molicio y reposo. Y cuántas cosas más se me ocurren aún, pero no tengo tiempo de escribírtelas y además, ¿recordaría todas? Estoy ya tan fatigada que voy a adaptar mis almohadas, tenderme cual larga soy y dormir un poco. Ven a verme mañana a las tres, acaso me haya mejor y podré decírtelos de palabra. Adiós, amigo mío, ten mis manos para que las beses y también mis labios. fin. La cama 29 Un cuento de Maupassant Cuando el capitán Epiven pasaba por la calle, todas las mujeres se volvían. Era el auténtico prototipo del gallardo oficial de Usares. Por ello se exhibía pavoneándose siempre, orgulloso y atento a sus piernas, a su cintura y a su bigote. Y, verdaderamente, eran admirables su bigote, su cintura y sus piernas. El primero era rubio muy fuerte y le caía marcialmente sobre los labios denso, con su cuello color de trigo maduro, pero fino, cuidadosamente recortado, descendiendo ambos lados de la boca en dos poderosas e intrépidas guías. La cintura era delgada como si llevara corsé y más arriba surgía un vigoroso pecho masculino abombado y amplio. Sus piernas eran admirables, unas piernas de gimnasta, de bailarín, cuya carne musculosa dibujaba todos sus movimientos bajo la tela ajustada del pantalón rojo. Andaba tensando las corvas y separando pies y brazos, con ese pequeño balanceo de los jinetes que tanto favorece a las piernas y al torso y que parece airoso bajo el uniforme, pero vulgar bajo una levita. Como muchos oficiales, el capitán Epiven no sabía llevar un traje civil. Vestido de gris o de negro tenía aspecto de dependiente, pero en uniforme era un ejemplar. Tenía además una hermosa cabeza, la nariz delgada y curva, los ojos azules, la frente estrecha. Es cierto que era calvo, sin que nunca hubiese logrado saber la causa de la caída del pelo, se consolaba pensando que un cráneo un poco pelado no resulta mal si se tienen unos buenos bigotes. En general, despreciaba a todo el mundo, aunque establecía muchos grados en su desprecio. ante todo, los burgueses no existían para él. Los miraba como se mira a los animales sin concederles mayor atención que la que se concede a los gorriones o a las gallinas. Sólo los oficiales contaban en el mundo, pero no tenía la misma estima por todos los oficiales. No respetaba más que a los gallardos, pues pensaba que la verdadera, la única cualidad del militar, debía ser la arrogancia. Un auténtico soldado que diablos debía ser un temerario nacido para la guerra y el amor. Un hombre de lucha, de pelo en pecho, fuerte y nada más. Clasificaba a los generales del ejército francés según su estatura, su porte y la rudeza de su rostro. Bourbeck le parecía el mejor militar de los tiempos modernos. Se reía de los oficiales de infantería bajos y gordos y que jadean al andar, pero sobre todo sentía un invencible desprecio que rayaba en repugnancia por los pobres diablos salidos de la escuela politécnica. Esos hombrecillos flacos, con gafas, torpes y desmañados, que parecen hechos para el uniforme como un conejo para decir misa, afirmaba. Se intimidaba de que el ejército se tolerara esos abortos de piernas frágiles que andan como cangrejos, que no beben, que comen poco y que prefieren las ecuaciones a las mujeres. El capitán Epifent tenía éxitos constantes, triunfaba con el bello sexo. Cada vez que cenaba con una mujer se sentía seguro de acabar la noche a solas con ella, sobre el mismo colchón y sin obstáculos insuperables le impedían lograr la victoria aquella misma noche, no dudaba de que lo conseguiría al día siguiente. A sus compañeros no le gustaba presentarle a sus queridas y los tenderos cuyas bellas mujeres estaban al mostrador de la tienda lo conocían, le temían y lo odiaban a muerte. Cuando pasaba la tendera cambiaba con él a su pesar una mirada a través de los cristales del escaparate, una de esas miradas que valen más que las palabras tiernas, que contienen una incitación y una respuesta, un deseo y una confesión, y el marido a quien una especie de instinto advertía se volvía bruscamente y lanzaba una mirada furiosa a la silueta altiva e hinchada del oficial. Cuando el capitán había pasado sonriente y contento de la impresión causada, el tendero, revolviendo nerviosamente los objetos que tenía delante, declaraba ahí va un pavo presumido. ¿Cuándo acabaremos de mantener a todos esos inútiles que arrastran su sable de lata por las calles? Yo prefiero un carnicero antes que un soldado. Si se tiene sangre en su delantal, al menos es sangre de animal y sirve para algo. El cuchillo que lleva no está destinado a matar hombres. No comprendo por qué se tolera que estos asesinos públicos se paseen con sus instrumentos de muerte. Ya sé que hacen falta, pero que se los oculte por lo menos y que no se les vista como en una mascarada con pantalones rojos y chaquetas azules. Normalmente, los verdugos no llevan uniforme, ¿no? La mujer, sin contestar, se encogía imperceptiblemente de hombros mientras el marido adivinando el gesto sin verlo exclamaba. Hace falta ser imbécil para ir a ver pavolearse a esos fantasmones. La fama de conquistador del capitán Epivend era conocida en todo el ejército francés. En 1868 su regimiento el ciento dos deusares fue a la guarnición a Rowen. Pronto fue conocido en toda la ciudad. Todas las tardes hacia las cinco aparecía en el paseo Beldiu para ir a tomarse su ajenjo en el café de la comedia, pero antes de entrar en el establecimiento se daba una vuelta por el paseo para lucir sus piernas, su cintura y su bigote. Los tenderos de Rouen que también se paseaban con las manos a la espalda preocupados por sus negocios y hablando de alza y de baja se lanzaban no obstante una mirada y murmuraban buen ejemplar de hombre. Luego cuando ya le conocieron mira el capitán Epivend desde luego es un buen mozo. Las mujeres al verlo hacían un pequeño movimiento de cabeza que era una especie de estremecimiento de pudor como si se sintieran débiles o desnudas ante él. Agachaban un poco la cabeza con una sombra de sonrisa en los labios y un deseo de que las encontrara encantadoras y les concediera una mirada. Cuando se paseaba con un compañero éste no dejaba nunca de murmurar con envidia cada vez que se daba cuenta de este manejo. Tiene suerte este maldito Epivend. Entre las mantenidas de la ciudad se había establecido un combate una carrera a ver quién se lo llevaba. Todas acudían a las cinco la hora de los oficiales al paseo valdió y arrastraban sus faldas de dos en dos de una punta a otra del paseo mientras los tenientes capitanes y comandantes de dos en dos también arrastraban sus sables por la acera antes de entrar en el café. Una tarde la bella Irma querida según se decía del señor Templier Papón el rico fabricante mandó parar su coche en frente de la comedia bajándose pretexto ir a comprar papel o a encargar tarjetas de visita al impresor paular tan sólo para poder pasar ante las mesas de los oficiales y lanzar al capitán Epivend una mirada que quería decir cuando usted quiera tan claramente que el coronel Prum que estaba bebiendo el líquido verde con su teniente coronel no pudo evitar gruñir tiene suerte ese maldito se difundió la frase del coronel y el capitán Epivend conmovido por aquella aprobación superior paseó el uniforme de Galá al día siguiente bajo las ventanas de Irma ella lo vio se mostró sonrió aquella misma noche se hizo su amante se mostraron en público llamaron la atención se comprometieron mutuamente orgullosos ambos de su aventura los amores de la bella Irma con el oficial eran la comidilla de toda la ciudad el único que los ignoraba era el señor temple el papón el capitán Epivend estaba radiante de gloria y a cada instante repetía me acaba de decir Irma Irma me decía anoche ayer cenando con Irma durante más de un año paseó lució y ondeó por Ruhén sus amores como una bandera cogida al enemigo se sentía crecido por aquella conquista envidiado más seguro de alcanzar la cruz que tanto deseaba pues todo el mundo tenía puestos los ojos en él y no hay nada mejor que ser muy conocido para que no lo olviden a uno pero estalló la guerra y el regimiento del capitán fue uno de los primeros en ser enviados a la frontera la despedida fue muy triste duró toda una noche el sable los pantalones rojos el kepis el dormían había caído de espalda en una silla al suelo los vestidos las enagua las medias de seda estaban esparcidas caídas también mezcladas con las prendas del uniforme en desorcen sobre la alfombra y toda la habitación revuelta como después de una batalla Irma enloquecida con los cabellos sueltos arrojaba sus brazos desesperados al cuello del oficial lo estrechaba y luego soltándolo se dejaba caer arrastrando los muebles desgarraba a los sillones le mordía los pies mientras el capitán muy emocionado pero incapaz de consolarla repetía Irma mi pequeña Irma tranquilízate tengo que irme y le enjugaba de cuando en cuando con la punta de un dedo una lágrima que le brotaba en el rincón de los ojos se separaron al amanecer ella siguió en coche a su amante durante la primera etapa lo besó casi delante del regimiento en el instante de la separación a todos les pareció esto muy noble y digno y los compañeros estrecharon la mano del capitán diciéndole enhorabuena esa pequeña tiene corazón verdaderamente veían en aquel gesto algo patriótico el regimiento fue sometido a muchas pruebas durante la campaña el capitán se comportó heroicamente y al fin fue condocorado con la cruz luego terminada la guerra volvió a roen de guarnición nada más regresar pidió noticias de Irma pero nadie pudo decirle nada concreto según unos se había divertido con todo el estado mayor prusiano según otros se había retirado a vivir con sus padres que eran labradores en las cercanías de Ivelot mandó incluso a su ordenanza al ayuntamiento para que miraran el registro de defunciones pero en nombre de su querida no aparecía en él y se sintió invadido de una gran pesadumbre de la que también hizo gala acusaba al enemigo de su desgracia y atribuía a los prusianos que habían ocupado Rouen la desaparición de la joven declarando me las pagarán en la próxima guerra a esos miserables una mañana al entrar en el comedor de oficiales a la hora del almuerzo un recadero un viejo con blusón y gorra de plato le entregó un sobre lo abrió y leyó querido mío me encuentro en el hospital muy enferma no vas a venir a verme me darías una alegría tan grande Irma el capitán se puso pálido y apiadado exclamó dios mío pobrecilla en cuanto termine de comer voy a verla y a lo largo de toda la comida no paró de contar a los oficiales que Irma estaba en el hospital pero que él sacaría aquella misma mañana la culpa era de esos malditos prusianos debía de haberse encontrado sola sin dinero en plena miseria pues seguramente le robaron todos sus bienes a los muy canallas todos se emocionaron al oírle apenas hubo metido su servilleta enrollada en el aro de madera se levantó recogió el sable del perchero abombó su pecho para poder abrocharse el cinturón y partió toda prisa para ir al hospital civil pero la entrada al edificio contra lo que él esperaba le fue negada terminantemente y tuvo que ir a ver a su coronel a quien explicó el caso para que le diera una recomendación para el director el cual tras haber hecho esperar cierto tiempo al apuesto capitán en la antesala le dio al fin una autorización con un saludo frío y desaprobador ya en la puerta se sintió molesto en aquel asilo de miseria de sufrimiento y de muerte un mozo de servicio lo guió iba de puntillas para no hacer ruido en los largos corredores en los que flotaba un repugnante olor a moho enfermedad medicamentos de cuando en cuando un murmullo de voces turbaba el impresionante silencio del hospital a veces por una puerta abierta el capitán entreveía un dormitorio una hilera de camas cuyas ropas estaban abultadas por la forma de los cuerpos mujeres convalescientes sentadas en sillas al pie de las camas cosían vestidas con un traje de uniforme en tela gris y tocadas con un gorro blanco de pronto su guía se detuvo ante una de aquellas galerías llenas de enfermos sobre la puerta se leía en grandes letras sifilíticas el capitán se sobresaltó luego se puso colorado una enfermera estaba preparando un medicamento en una mesita de madera a la entrada yo lo llevaré dijo la enfermera en la cama 29 y empezó a caminar delante del oficial es aquella dijo señalando una cama solo se veía un bulto bajo las mantas hasta la cabeza estaba oculta por las ropas de todas las camas se incorporaban caras pálidas extrañadas que miraban el uniforme rostros de mujeres jóvenes y viejas pero que parecían todas feas y vulgares con el humilde uniforme reglamentario el capitán muy turbado con el sable en la mano y el que pise la otra murmuró Irma un gran movimiento se produjo en la cama y el rostro de su querida surgió pero tan cambiado tan fatigado tan flaco que no lo reconoció ella jadeaba sofocada de emoción y exclamó Albert Albert eres tú oh gracias y se le llenaron los ojos de lágrimas la enfermera trajo una silla siéntese caballero se sentó y miró la cara pálida tan miserable de aquella muchacha a la que había dejado tan bella y tan fresca dijo ¿qué tienes? ella llorando respondió ya lo has visto está escrito en la puerta ocultó sus ojos bajo el embozo de las sábanas y él fuera de sí avergonzado siguió pero ¿cómo has cogido a eso mi pobre Irma? esos cerdos prusianos murmuró me violaron y me dejaron envenenada no supo qué decir la miraba y hacía girar su quepi sobre sus rodillas las otras enfermas lo examinaban y él creía sentir un olor a podredumbre un olor a carne corrompida y a infamia en aquel dormitorio lleno de mujeres con aquella innoble y terrible enfermedad Irma murmuró no creo que escape de esta el médico dice que es muy grave luego al ver la cruz sobre el pecho del oficial exclamó si te han condecorado cuánto me alegro cuánto me alegro si pudiera besarte un estremecimiento de miedo y repugnancia recorró la piel del capitán solo de pensar en aquel beso sentía ya ganas de marcharse de estar al aire libre de perder de vista aquella mujer pero se quedaba porque no sabía qué hacer para levantarse para despedirse entonces dijo no te cuidar no te cuidaste una llamarada pasó por los ojos de Irma no quise vengarme aún a riesgo de morir y los envenené a ellos también a todos a todos a todos los que pude mientras estuvieron en roen no me cuide con un tono turbado en el que se percibía cierta alegría el capitán declaró en ese aspecto hiciste bien ella animándose con los pómulos encendidos dijo puedes estar seguro de que más de uno morirá por mi causa te garantizo que me he vengado él dijo aún muy bien luego se levantó bueno tengo que dejarte porque debo estar a las cuatro con el coronel ella se emocionó mucho tan pronto ya me dejas si acabas de llegar el capitán quería marcharse a toda costa y dijo ya has visto que vienen enseguida pero es que tengo que estar sin falta con el coronel a las cuatro sigue siendo el coronel Prung le preguntó él mismo fue herido dos veces y entre tus compañeros siguió ella ¿hubo muertos? sí Saint-Timon Safgan Polly Sapreval Robert de Cruisson Passafil Santal Caraván y Poivrin murieron Sahel perdió un brazo y a Corvosi le tuvieron que amputar una pierna Paquet perdió el ojo derecho ella escuchaba llena de interés luego de pronto dijo me besarás antes de marcharte ¿verdad? ahora no está la señorita Langlou y a pesar de la repugnancia que sentía puso su labio sobre aquella frente pálida mientras ella rodeándolo con sus brazos llenaba de besos enloquecidos el baño azul de su dormán ¿volverás? ¿volverás? prométeme que volverás sí te lo prometo ¿cuándo? ¿el jueves? sí el jueves ¿a las dos? el jueves a las dos ¿me lo prometes? te lo prometo adiós querido mío adiós y se marchó confundido entre las miradas de todo el dormitorio encogiéndose un poco para pasar inadvertido al sentirse en la calle respiró por la noche sus compañeros le preguntaron bueno ¿qué tal está Irma? él con un tono embarazado respondió ha tenido una pulmonía está muy mal pero un teniente joven oliéndose algo pidió informes y al día siguiente cuando el capitán entró en el comedor de oficiales fue acogido por una descarga de risas y bromas al fin se vengaban supieron además que Irma había participado en las juergas de estado mayor prusiano que había recorrido la región a caballo con un coronel de úsares azules y con muchos otros y que en Rouen no la conocían más que por la mujer de los prusianos durante ocho días el capitán fue la víctima del regimiento recibía por correo frases alusivas de ordenanzas recetas de médicos especialistas incluso paquetes de medicamentos cuyas indicaciones estaban escritas en el exterior y el coronel puesto al corriente declaró con un tono severo bien bien el capitán tenía buenas amistades tengo que felicitarlo doce días después fue llamado por una nueva carta de Irma la rompió con rabia y no la contestó ocho días más tarde le escribió de nuevo que se encontraba muy mal y que quería despedirse de él no contestó pasaron unos días aún y recibió la visita del capillán del hospital la señorita Irma Pavolín en su lecho de muerte le suplicaba que fuera a verla no se atrevió a negarse y a seguir al capillán pero entró en el hospital con el corazón lleno de perverso rencor de vanidad herida de orgullo humillado apenas la encontró cambiada y pensó que se había burlado de él ¿qué quieres? dijo he querido despedirme de ti parece que me muero escucha me has convertido en el hazme reír de todo el regimiento y esto no puede continuar ¿yo? preguntó ella ¿pero qué te he hecho yo? él se sintió irritado de no saber qué contestar no pienses que voy a volver aquí para que se ría de mí todo el mundo ella le miró con sus ojos apagados en los que empezaba a encenderse la cólera y revitió ¿qué te he hecho yo? ¿es que no me he portado bien contigo? ¿te he pedido algo alguna vez? de no haber sido por ti yo habría seguido con el señor Templier Papón y hoy no me encontraría aquí si alguno de los dos tiene reproches que hacer no eres tú él continuó con tono vibrante no te hago reproches pero no puedo seguir viniendo a verte porque tu comportamiento con los prusianos ha sido la vergüenza de toda la ciudad en un arranque Irma se sentó en la cama mi comportamiento con los prusianos pero si te he dicho que me violaron y que no me cuide porque quise envenenarlos de haber querido curarme no habría sido difícil pero yo quería matarlos y los he matado y se mantenía de pie de todas formas es vergonzoso dijo ella tuvo una especie de ahogo y luego continuó qué es lo que es vergonzoso déjame morir para exterminarlos eh di no hablabas así cuando venías a mi casa de la calle de Arlarco vergonzoso tú no habrías sido capaz de hacerlo con toda tu cruz de honor me la he merecido yo más que tú sí más que tú y he matado a más prusianos que tú estaba tupefacto ante ella temblando de indignación cállate cállate porque no te consiento que hables de ciertas cosas pero ella no lo escuchaba mucho daño le hicieron a ustedes los prusianos esto no habría ocurrido si ustedes les hubieran impedido llegar hasta Rubén eran ustedes quienes tenían que detener los meoyes y yo les he hecho más daño que tú yo sí más daño porque voy a morir mientras que tú sigues presumiendo y luciéndote para embaucar a las mujeres de cada cama se había alzado una cabeza y todas las miradas coincidían en aquel hombre de uniforme que tartamudeaba cállate cállate pero ella no se callaba gritaba sí no eres más que un guapo presumido te conozco claro que te reconozco te digo que yo les he hecho más daño que tú sí yo y que he matado más que todo tu regimiento junto anda vete gallina y en efecto se marchó huyó a grandes pasos por entre las dos filas de camas donde se agitaban las sifilíticas y oía y oía la voz jadeante silbante de Irma que continuaba más que tú sí he matado más prusianos que tú más que tú bajó la escalera de cuatro en cuatro y corrió a encerrarse en su casa al día siguiente se enteró de que Irma había muerto fin encerrarse y desde ya